Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario, Mario Baquerizo. Quiero deciros que me siento muy afortunado de formar parte de este gran acontecimiento que es el décimo aniversario de Valencia y Mujeres de España y sobre todo dando un premio a una mujer que es impresionante por detrás y por delante que es Salma Hayek, mexicana como mi mujer. Que Salma haya recibido este premio, bueno, no puedo más que darle la enhorabuena no solamente por ser una grandísima actriz sino por ser una mujer valiente, comprometida. Es una mujer excepcional. La gente que triunfa es por algo y normalmente es por una energía interior que les hace únicos y eso lo tiene Salma. No solamente es una maravilla de actriz, sino todo lo que hace, lo hace bien. Me parece que encarna los valores de Vanity Fair, ¿no? Esa fortaleza, esa modernidad, ese desenfado y ese carácter. Porque tiene unos valores parecidos a los nuestros en lo que se refiere a búsqueda de la calidad en su trabajo y de la constancia. Salma es una mujer extraordinaria que ha hecho mucho por la comunidad latina y por las mujeres. Pienso que ella como mujer realmente se ha puesto al frente de un movimiento que va a cambiar claramente el mundo. Hay que ser muy valiente para iniciar un movimiento como Me Too. Creo que es una mujer muy talentosa, muy bella y muy comprometida. Creo que es un premio muy merecido. Salma, tú sabes muy bien que yo soy la persona que más se puede alegrar en el mundo por este premio. Tú te mereces todos los premios y para ti mi devoción y mi cariño eternos. Así es que le doy las gracias a Vanity Fair por darme la oportunidad de celebrar con ustedes una década que ha sido sensacional y que va a ocupar siempre un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias. Me encanta que Vanity Fair cumpla 10 años. Felicidades, por cierto. Happy birthday to you. Pues lo primero que quiero hacer es felicitar a Vanity Fair y el hecho de que lleven 10 años de éxito. La revista Vanity Fair me parece la más elegante que hay y si no a los hechos me remito. Estamos en el Teatro Real y está todo Madrid aquí, o sea que es por algo. Bueno, la compro todos los meses, es mi revista. Me gusta mucho, de verdad. Esa parte social, política, moda, lo reúne todo. Yo soy fan de Vanity Fair, me encanta que nos hayan invitado, haber podido vestirnos de Gucci para la ocasión. Una elegancia auténtica. De hecho los invitados, la gente que estoy viendo esta noche, que nos acompaña, son muy Vanity Fair. Muy bien, muy bonito. Y con Salma y con todo. Y veo que está todo el mundo aquí, ¿eh? Felicidades. Creo que es el evento de Daña. Larga vida para Vanity Fair. Tengo detrás de mí el escenario del Teatro Real. Ha sido el mejor marco posible para celebrar 10 años de Vanity Fair. Y sobre todo la figura de Salma Hayek, que significa tantas cosas para nosotros. Y hoy queríamos celebrar lo que es como mujer, como artista, como persona, por Salma, por Vanity y por muchos años.